Entonces vamos a tener que recoger semillas. Bácala. Gracias. Espera. Dije buena suerte. Qué raro. La misión por tier. Oh. Verdad que estamos de un lugar con nieve acá. Tengo una pregunta sobre la semilla del Iggdrasil. ¿Es una para desbloquear el reino o cómo será? Más abatidas. Oh. ¡Noooooo! Me gusta como la apachurra ¡Ah, jesús! ¡Aaah! Son muy chicas Veo que ya empezamos con ánimos ¡Otreus, bajaste tu guardia! Está preguntando, ¿será una semilla de Iggdrasil para desbloquear el reino o una por viaje? Es un transporte enano de suministros. Tal transporte está desaparecido ¡Mmm! Llevémoslo ¡No! No ayuda de nada el atreus El cielo estaba empujando hace años Debería saber que mamá haya liderado toda una rebelión aquí Contra Odín Y nunca haya hablado de ello El hecho de que no saliera bien Podría ser la razón Lo que hacía tu madre antes de conocernos Era asunto suyo ¿Alguna vez preguntaste? No ¡Ojos en el agua! ¡Hay nuevos recursos! ¡Hay bichos que estaban saltando ahí! ¡Ay! ¿Estás bien? ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! ¡Tu madre era mucho mejor en la pesca que yo! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ay! ¡Qué pesado, man! ¡Ay! ¡Esos bichos chicos! Después se transforman en gigantes y mejor los matemos. ¡Y sapo! ¡Y de todo! ¡Qué bonito el lugar! Nunca hubiera esperado algo así. Ah, pero acá nos estamos devolviendo. Correcto, sí. Bueno. Buena vuelta. Mujer, vigila la casa. Viré a pescar el río. Vaya arribas, eh. Bichos raros. Acá tenemos plata. Vamos a romper. Eh, 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 eh. Dubi, dubi, duba, dubi, dubi, duba. Perfecto. Pero en la izquierda no había nada donde frenarnos. Aquí tampoco hay nada. Tenemos solamente plata. Y... Imagino que si la haces girar, podemos pasar por el medio. No sé dónde nos podríamos ir a... Ah, acá al lado. Buh. No podemos parar aquí mismo. Es una ciénaga. El olor hace que me arda en los ojos. Como a huevo, así. Es algo más potente que la última vez que lo visité. Ahora que lo mencionas. Parece que el camino continúa al otro lado de la defensa. Tenemos una runa. Tenemos dos runas. No podemos subir. No. ¿Qué es eso? Un artefacto de la resistencia enana. Uuuuh. El trasán de Heidmar, padre de algunos enanos que te deben ser familiares. A Brock podría interesarle recuperarlos. Mejor que estén en sus... Tenemos un sello. Dos sellos. Tres sellos. Perfecto. No abrí el cofre. ¿Y aquí? Plata. Oh, manzana. Qué bonito. Manzana. Eso es de vida. ¿Es que podemos escalar? Sí. Es buena artesanía enana. A todo esto, ¿por qué el enano siempre es en su artefacto? Siempre es en esas cosas. ¿Pierre era amigo de los gigantes? ¿Mamá y él se habrán conocido alguna vez? ¿Habrá sido parte de la rebelión aquí? Es ciertamente posible. El dios de la guerra a menudo abogaba por los gigantes. Aunque no recuerdo si alguna vez declaró su lealtad abiertamente. Oye, se parece harto con Kratos. Kratos igual... ...tene relación con los gigantes. Cuidado, lado izquierdo. Oye, la hueá. Están pegando a todos. ¡Qué espectáculo! Escudo valeroso. Ah, ok. Vamos a probarlo a ver. En el último instante. Nada, pero tiene que ser un ataque normal. Uy, me quedé en nada. Están aturdidos tras ellos. Ya, corte coguatea. A ver, espérame. Tenía un problemita. Ahora sí estamos ready. Hace poquito porque me di cuenta enseguida de que estaba mal el net. Así que avanzamos un poquitito. Y no hemos perdido casi nada de avance, ok? No hay ni un daño de progreso, ni un daño. Ok. Eso sí, no sé cuánto estuvo la grabación. Denme un momento. Para ir viendo los tiempos. Para ir viendo los compases. Ya, el anterior fue de dos horas. Diez. En cincuenta minutos vamos a tener que hacer un pequeño corte en el stream. Porque tengo que ir a buscar comida. Tengo que ir a buscar comida. Y volvemos. Voy a hacer un corte pequeñito. Ya por acá ya avanzamos. Por acá. Uy. ¿Qué es esto? Con toda la minería aquí, la tierra debe estar un poco molesta. ¿Alcanzarías la rueda desde aquí? Sí, se alcanza. Perfecto. Oh, vaya. Buen trabajo bajando el ajuste donde la necesitábamos. Estaba pensando. Cómo hace tanto calor. Quizá no es que el frío no haya llegado hasta aquí. Sino que... Tal vez es diferente en Espartelheim. Hace más calor que normal. Sí, se me había caído. Estaban presentes antes en alguna forma. Pero volví enseguida. ¿Podemos pasar por debajo del puente? Ay, mi espalda me duele. Ay, me dolió más. Donde estaba tranquilito no me había doliado. Pero me dolió mi espalda. Si reboté en el piso. Fue hermoso. Ya me quejé. Sigamos. Y... La verdad es que tengo el... El coso mío olvidó. Oye, hasta que hora te quedo inbono. Para jugar el Fortnite que tengo ganas. Voy a jugar unos Fortnite. ¡Yup! 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 No, no había dado cuenta. Viene ahí, chico. ¿Qué más tenemos? Acá tenemos el cofrecito. Cuero crudo. No. No, no, eso puede ser nada aquí. No, tenemos esto. No lo había visto. Depósito de Shkod. No, le voy a empujar justo de afuera. No, le voy a empujar justo de afuera. Oh. No, no, no. Ok. Esto lo quemamos del otro lado. Lo tenemos para subir. Y después vemos el puzzle ese. No, no. No mató. Bien. creo que tenemos que hacer que la rueda se mueva pero hay poca agua que no entendi ahí hay otro, tenemos que subir allá arriba perfecto, tapo uno y la presión hace que la otra vaya no ok, ahora ya tenemos algo que nos interesa pero no lo vimos por acá atrás por acá atrás por acá atrás esto está en ruinas y si, sigo alerta, puede que haya montones de esas sombras por aquí una piedra cosa fea y esto empuñada de obsidenas mortales de las espadas ok tenemos puzzles si, siguen haciéndose con esto y con esto funciona o no funciona no, no funciona solamente con el H son esos puzzles ahí tenemos para leer que bueno que aprendiste las runas hermano corte coguate y corte de stream es cortecito que lo he hecho, puro corte, puro corte quería jugar forma en el niño para que probemos el lego yo quería probarlo, salió idea recién el ataque de corte de stream ya, termino este episodio y voy para allá que me queda el último me queda como media hora aún así es que estoy desde el estoy desde el play, puro entonces no entonces no puedo corto este stream y inicio en el PC si, lo tengo prendido todo estoy monitoreando desde el PC por eso caché que se haya cortado el stream hay bichos de estos arriba no, no creo que quito me voy a dejarme solo entonces uy, lo corto en el aire se va a unir a alguien más está bien, puduren ¿cuál nos falta? no sé nada ya la que nos faltaba la le hicimos por descarte no se veía nada hidromiel, esto es de furia perfecto creo que eso es todo ¿quieres irte? si, nos vamos nos vamos Krugin viste, si estáis jugando Roblox ayer con tu pololi no me dijiste para no molestarte hoy día yo estoy libre para jugar Fortnite si quieres porque elige al macaco el macaco es que no le había gustado el nuevo modo de Roblox o sea, de Leo parece a Treus que intentas reclutar a Tyr como tu aliado para la guerra yo solo intento que tengamos opciones para tu aliado sigamos avanzando me alegra que estemos aquí explorando un nuevo reino quizás podríamos intentar disfrutar del calor ¿no? pero como yo no entiendo es cooperativo entonces bueno, queda cada vez menos llevo 24 minutos no como un survival ah, perfecto no le voy a pegar es muy rápida entonces, ¿cómo la atrapamos? por el flanco ataca por detrás bien no por atrás por atrás listo a ver cuero crudo runa desgastada deposito de escoria madre ahí arriba no estoy viejo perdona humm no vale no vale que fama igual que se bloquee para todo si lo bloqueaste tú no pero como es nuevo modo de juego están probando cositas aún están probando cositas hoy se ha mantenido una buena media recién cuando se cortó el stream decía que 6 personas lo estaban viendo ahora hay 4 jugar en play es re sapo porque te dice todo dice 3 personas están viendo o si te fue una weón cortala hace bien hace bien tu trabajo o sea te acaban de ir 2 personas y cosas así me gusta pero igual como que te aparece abajo entonces te quita visión o tenés muy pendiente eso por eso igual quitamos lo de los stream elements o sea lo de los stream avatars se cayó porque a bien los avatars estaban bonitos pero era muy sapo porque si alguien estaban en directo no sé como que no después te empezáis a perseguir por los números así eso es lo que uno tiene que hacer lo cortamos hola baby como estás quieres jugar el nuevo modo de lego en fornite es como un survival que le habían dicho un survival recién me caí en la escalera recién me caí en la escalera así que muy bien no estoy me dolió mi espalda ya entendí como se hacen todo esto estaba yendo a buscar el microondas o sea estaba espérame espérame que va a hacer estaba yendo a calentar mi comida mi almuerzo ok entonces bajé a buscar hielo y a calentar el almuerzo al microondas teniendo un microondas que arriba pero dije voy a ir a calentarlo y aparte voy a ir a buscar hielo entonces bajé y tengo como una alfombra en la escalera que supone que está pegada pero no sé si el pegamento se venció o se salió no sé pero se salió esa alfombra y me refalé como dije esperaba que pudiera contarme algo sobre el obvio tengo como tres el daño marcaba la espalda viajar a otras tierras cosas y gigantes y tal vez sobre cómo era pelear en su día ya pues termino este episodio y jugamos al del ego la historia esperemos que Tyr esté de humor para conversar después de haber estado encarcelado por tanto tiempo no todos los prisioneros de Odín son tan encantadores y locuaces como yo locuaces partí de arriba hasta abajo no creo que no quiero jugar con el Brian oiga tú con el Brian se quiere no quiero jugar con el Brian no no me gusta conocer gente nueva lo que no he visto y me gustaría ver de nuevo sería a Jormungandr no sé qué habrá pasado con él quizás los terremotos también lo sean sí puede que tengas razón muchacho otro bus mira al frente uy enanos se murió pero si era re gigante son puro enanos negros llegamos a Colombia uy hasta alarma nos van a venir a pegar en los tobillos me tiró un pescado son puro enano son puro enano mira que lindo estoy jugando algo que me gusta y hay 7 solamente lo sé por el play si el play acusa mucho hola hay 7 personas hola se te fue una agüedonado dice acá a rato lo mismo hola se sumó una no serán de ayuda eso es seguro será mejor que hallemos solos la taberna que mencionó a lo mejor no no puedo quise allá ¿qué hay aquí? oh verdad si lo tenía como prisionero yo creo que temerle en vez que adorarlo como está en mi espalda con el daño marcado me duele sí va a ver mi ama la verdad que era la única que estaba en la casa se escuchó fuerte aparte de romper dos platos se escuchó feo restos de bestia nada más podemos revisar otra cosita cofre ahí te mando foto ahí te mando fotito como me quedo en mi espalda porque me quería ir a ver porque me me tomé una foto apenas me caí ya tenía marcado rojo no sé como tendré ahora a lo mejor ya un poco más morado no sé a ver hola enano me duele caminar aparte se me había se me había adormecido un brazo si yo tendrían bocas si yo tendría más moletón sucias y asquerosas bocas no sé lo más raro fue que se me adormeció un brazo después de caerme no hay personas que no te la play que hueonado se pegó está viejo el enano ahora me parece que es mejor ver esto en acción ah oh quedó todo re tenso pero está como desgastada la cuerda ¿no? está como unos pelitos sueltos se la va a romper apunta a esa puerta de ahí pero antes de soltar sí está todo blanca la barba es que afa 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 a ver tirémosle un es que afa bueno en verdad no esperaba que perturbaras a la mitad de los bichos raros en irene tú muy vas a ver que estaban ahí cuidado a la derecha ok esto es lo que me gusta de estos bichos pequeños son molestosos pero me gusta agarrarlos y aplastarlos sí por el cofre de antes donde estaba verde podemos acceder a ese pierre de resurrección armaduras hachas no aunque la alcantarilla por la que acabas de abrir un agujero parece prometedora para ti debería llevar al otro lado de la ciudad no es como que puedas abrir otras puertas aquí al cofre de aquí es que afa otro diario o sea diario poema y acá una llama de la espada no no han podido mejorar la espada depósito de escorio no ya vamos a hacer una misión principal más pillamos el enano y nos salimos para que no se haga tan corto ya hablamos mucho ya que sexy ese hombre tiene la cabeza colgando no hay nada si te resistes te usarás de ejemplo para mantener a raya a los demás la supervivencia puede sobrepasar a la valentía incluso de los más fuertes el miedo los mantiene al saldo se cayó la escalera claro se cayó la escalera es hermoso por acá a ver veo el tiro esto se ve prometedor no no parece una casa si está aquí tal vez yo debería hablar con él tú bueno no queremos intimidarlo eres alto como un árbol y tú llevas una cabeza cercenada contigo faltaba más aunque tienes razón muy bien detrás de ti hermano oh te pillé bicharraco ya a ver vamos a ver que mando este ordinario ahora si por favor una japonesa una japonesa salgan si quiero estar solo ya si una japonesa si me encantaría una bomba de fuego de la jefa de la propaganda anti Odin en la rebelión de Turlin tenía un ingenio muy certero hasta que cambió por métodos de resistencia menos sutiles ok voy a hacer una cosita rápida listo mmm hoy día sacamos de 3 a 4 episodios así que por hoy ya estará bien de God of War mañana vamos a jugar un charted mañana van a ser 6 horas de corrida así que hay que estar preparados porque si viene largo intenso un charted ya que estoy probando el formato de 6 horas y para God of War vamos a hacerlo de 45 una hora en minuto no queremos que sea tan largo así que mañana un charted se viene rico rico terminamos este episodio y nos vamos para Fortnite por si alguien quiere ir nos pueden acompañar en el nuevo modo de juego de Fortnite ¿Hola? tengan cuidado aparentemente hay intrusos merodeando oh somos nosotros creo eh bueno si planean matarme al menos déjenme terminar esta canción esa alarma estaba justo en la nota perfecta solo buscamos a un amigo nuestro llamado Durlin bueno ambos sabemos que eso no es cierto Durlin ya no tiene amigos pero si es lo único que quieren vayan por esa parte de atrás y verán la oficina de seguridad justo frente al río pero no causen problemas para el resto de nosotros y mientras viajas por este reino quizá puedas limpiar el desastre de la cabeza no me acuerdo durante 6 horas si que desastre bueno quisiera escuchar de este desastre las plataformas en la bahía por qué no le preguntas al cráneo arrogante cabeza tengo piel pero tiene razón cometí un error yo haré que la cerremos ok al servicio de Asgard lo siento una cosa más aunque estos son regalos que les doy así que no debería lamentarme y ustedes deberían agradecerme pero bueno tengan cuidado ¿qué es eso? cuánta belleza gracias Inri sí es una belleza ¿no? también es muy útil con esto podrás encontrar cualquier cosa que desee tu corazón de verdad mientras tu corazón desee las ubicaciones que tú y tu padre decidan y planeen viajar juntos entonces sí es una brújula me regaló una brújula gratos amigo dice la brújula de los enanos y el mapa pueden guiarte hacia tus objetivos presiona el lado izquierdo del pad botón del touch pad para abrir el mapa ese va a muerte en el mapa y R para alejar rastreo la ubicación en la brújula pasar el cursor y presiona ok por ejemplo quiero esta ¿sí? ya mucho 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 we ya sí ya ok tengo que presionar abajo a la izquierda para que se abra el mapa y todo lo demás del pad soy yo vamos un bote no puede estar lejos ¿y esto? antes siempre dio a entender que Dublin era una especie de líder de la rebelión no parece que nadie lo está siguiendo era es la palabra clave aquí hermanito en algún momento encontraríamos alguna japonesa para que viva conmigo uy buen laberinto fue un fue una U ok y no tenemos nada más nos vamos con Durlin no podemos abrir acá no podemos abrir acá acá no podemos acá tampoco hay un edificio pasando aquellas rocas detrás de mí tal vez deberíamos ir hacia allí esas malditas plataformas ¿qué con eso? el escaldo tiene razón en culparme escaldo si tienes tiempo y por qué no sopa y por qué no sopa por qué es caldo oh tenemos otro ¿cómo pueden ir a revisar las plataformas mineras en el lago? a la derecha se pueden ver las columnas de humo desde aquí llamamos a columna de humo y nos vamos pero si no quieres explorar ahora parece que el lugar de Durlin está pasando esa puerta a la izquierda no columna de humo y nos vamos no queremos irnos para allá hagámosle un entonces ¿qué camino tomamos? podremos prepararnos más antes de rescatar a ti tu deseo hagámosle oh se me fue la palabra bueno vamos a darle un regalo a la cabeza tanto que nos ha ayudado ayudémoslo a nosotros ok vamos a ir para el enano hop no tenemos nada que botar no hay nada que botar le pegaba en el aire ya tenemos ahí un puzzle que no interesaría hacer cuidado detrás de ti hay apariciones o como se llamaba esa cosa no me acuerdo billarracos encima de ti cuidado no esta se agarraban jajaja se me acuerdo una sombra allá arriba derribala a ver sombra allá arriba no bajó yo no estaba allá arriba no había aparecido allá atrás pero se bajó hoy tenemos poca vida donde me escupen tanto nos deja bastante topeito igual el último el último vamos acá vamos acá oh muy corta Kratos la tiene corta bajo dadín no ya como no hay fuego no hay humo negro si los enanos accedieron al acuerdo con Asgard ¿por qué te culpan? los convencí de su propia explotación tomaron su decisión trabaja o muere no es una opción solo lo hice ver así lo que recogiste son minerales puros de Spartal Pine ya no será útil para las plataformas pero quizás nuestros hermanos Pultra puedan fabricar algo con eso y eso sabroso sabroso acá abajo no hay ninguno más ahí tenemos uno pero no vamos a poder exceder de ahí vamos a tener que subir de acá no y si tiramos el hacha podemos tirar el hacha vamos a ir arriba un poco rebota que raro vamos a tomar más altura entonces acá tenemos más altura ahí se prende solo perfecto ¿y esto? ¡oh! ¡qué recuerdos! qué bonito ese es para subir para romper no yo creo que ya nos vamos de acá ¿dónde quedó? acá reverdea otra manzana ahora tenemos que reunir dos ok no tenemos nada más aquí nos vamos ahora acá de Star Brock no es Cinder no es azul hola Cinder ok ¿y acá? uy se está terminando el tiempito ya para irnos a jugar Fortnite no no sigue aquí ¿qué? la isla que está cerca del geyser tenemos que conseguir la llave y abrir esta puerta tenemos que tengo que corregir un antiguo error no ¿y eso? es un boss pareciera ¿no? si super rápido estamos on fire aquí no 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 está atrás de ti cuidado cuidado detrás de ti ¿qué? 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 Uy, lo mató a Trevus, ven ahí Vuela en círculo, ¿no? Sí Vá acá Muy rápido Muy rápido, muy rápido ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Pasa o no pasa? Pasa ahora Ay, pero qué complejo Oh, y me costó Ya Y ahí no podemos Ya Nos quedamos por acá yo creo Sí, sí No, no podías parar rápido No, 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 no No me dejaba, ahí parale No me dejaba, ahí parale No me dejaba Y ahí parale Está mal Bueno, no hay Bien chuvolodo Tenemos para las espadas Tucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucu y seguirán contando en la colección de puede venderlos incluso eso le perteneció a uno de los rebeldes verdad yo me lo quedo la vida de resurrección no vas hacia las plataformas de minería en la bahía atraerían los desechos que encuentres puedo usar los materiales para mis creaciones bueno como surgieron las formas las mande construir para recolectar minerales para los armamentos y aprovechar los recursos que de otra forma usarían los enanos ya ya mucho del pelado nos quedamos aquí son y son señores viejos de god of foro en mi canal ya se la saben ya se la saben ya ver ahora